El pasado viernes recibí una llamada por parte del doctor Marco Huereca Díaz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, donde manifestaba que ahí se encontraban con ellos las tres familias desplazadas de San Dimas. Yo le pedí que si podía canalizarlos a la Secretaría General, nosotros los recibimos, los venía acompañando del propio presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, pues lo que él buscaba era garantizar, pues resolverle sus necesidades inmediatas. Ahí nosotros, a través de la Dirección de Protección Civil del Estado, les entregamos colchonetas, cobijas, despensas, nos cercioramos de que efectivamente los hijos de estas personas que están en la edad escolar ya estuvieran en escuelas, ellos nos manifiestan que ya tienen varios días. Aquí ya inclusive, algunos de ellos ya están trabajando, y bueno, ellos están viviendo ahorita en casa de familiares, una parte se encuentra en la Colonia Gobernadora y otra parte se encuentra en la Colonia Luz y Esperanza. Y nos manifestaron que ellos ya no van a regresar a San Dimas porque ellos son, ellos son familiares directos de los oxisos. El señor de apellido Astorga manifiesta que su yerno y el hermano de su yerno fueron asesinados por estas personas de la delincuencia organizada, ellos manifiestan que desconocen cuál es la situación, que ellos salieron a hacer sus labores cotidianas al campo, y cuando al rato les avisaron que se encontraban muertos, que ellos desconocen cuál fue la situación, el señor Astorga manifiesta que fueron y le incendiaron su hogar, también desconoce cuál es la situación por la que se las incendiaron, pero ellos ya tienen temor de regresar, ellos han manifestado que se van a quedar a vivir en Durango, entonces ahorita les resolvimos sus necesidades inmediatas, pero bueno, estamos buscando a mediano y a largo plazo ver la forma de poder ayudarlos a través de algún programa de gobierno del Estado, porque ellos están viviendo en casas de sus familias.